Según los testigos, eran las 4 y 15 horas cuando escucharon el impacto y al salir vieron a los dos ocupantes de la moto en el suelo al costado de la ruta que une Luca con San Bernardino. Los rastros en el lugar dan a presumir que el motociclista identificado como Julio César Romero Barreto, 33 años, habría pasado a la curva a muy alta velocidad y perdió el control. Subió a la vereda y posiblemente tuvo un primer choque contra la etapa de un desagüe, a cuya consecuencia fue a parar contra el parante de un cartel y falleció. Su acompañante, Nelson Matías Zárate, sufrió algunas heridas y fue trasladado al hospital de Luque. Aparentemente estaban compartiendo en una estación de servicio a cada dos kilómetros del lugar del accidente y el conductor fallecido y ahora ya venía a alta velocidad, por lo que la curva del lugar ya le hizo perder el control. La curva y vemos que también había bastante arena al costado, más o menos de lo que es la ruta. Exactamente, la curva entre la banquina ya no le impidió seguramente controlar su motocicleta. ¿Es probable que ellos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, oficial? Se extrajo muestra de sangre de la persona que falleció, seguramente la gente de medicina forense va a terminar eso con el tiempo. El fallecido era jugador de rugby del equipo La República de Luque y este fin de semana iban a jugar una final, según sus compañeros. Su cuerpo fue reconocido por su padre, el exjugador de fútbol con el mismo nombre, Julio César Romero, más conocido como Romerito. ¡Gracias!